... Buenos días ciudadanos, les recordamos que está siendo monitoreado por las cámaras obvias y les comunicamos que está infringiendo la remasa municipal sobre el uso obligatorio de la mascarilla y que el distanciamiento social a las 12 personas que se encuentran en la vía. Por favor, les recordamos que está siendo monitoreado. Por favor, evite ser sancionados por la autoridad competente. Muchas gracias. En pocos minutos arribaron la unidad de la Policía Nacional. Asimismo, les recordamos que está prohibido el consumo de bebidas alcohólicas en el espacio público.